Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo funciona el cobro de la retención en la fuente en los contratos de obra pública ejecutados por entidades del régimen tributario especial? Ok, entonces, entidades del régimen tributario especial, si en algún momento del año se ponen a ejecutar una obra pública, ese ingreso junto con sus cobros, al final del año, la utilidad que formen allí con esa, o ejecución de esa obra pública, no la pueden restar como renta exenta en la depuración de su declaración anal del régimen especial, esa parte no la pueden restar como renta exenta, y adicionalmente, el ingreso que se gana por la ejecución de esa obra pública queda sometido a retención en la fuente, porque así lo dice el inciso tercero, el artículo 358 del Estatuto Tributario, que fue multiplicado con el artículo 150 de la ley 1819 del 2016. Entonces vamos a artículo 358, artículo 358 del Estatuto Tributario, y entonces dice el inciso tercero, los ingresos obtenidos por las entidades del régimen tributario especial correspondientes a la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría, cualquiera que sea la modalidad de los mismos, estarán grabados a la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios, listo. La entidad estatal contratante deberá practicar el inciso en la fuente al momento del pago o no en cuenta. El gobierno nacional reglamentará los montos y tarifas de la retención de que trata el presente inciso. Los excedentes descritos en el presente artículo serán exentos siempre y cuando la entidad sin ánimo de lucro se encuentre calificada dentro de los otros excedentes de las otras actividades. Este es la obra pública, ¿no? Porque en la reglamentación del decreto 2150 de diciembre del 2017 dice que no lo pueden restar como exento. Entonces, para que acaben de mirar lo que pasa con la ejecución de las obras públicas, tienen que mirar parágrafo tercero del 1215124, numeral 1 del 1215136, dice que la utilidad que lleguen a formar con la ejecución de la obra pública tributa es con la tarifa general, o sea, el 32%, por ejemplo, en este año grabado de 2020, la tarifa general de la impuesta de renta. Y la retención en la fuente, hay que leer el artículo 1215148 y 124288 del decreto único tributario 1625-2016. Todos estos fueron modificados con el decreto 2150 de diciembre del 2017. Este va a leer del 1215148 que habla de la retención en la fuente 1215148. 15 horas. 1, 2, 1, acá, a ver, entonces, se me tapan los comandos aquí, aquí ya se ve. 1, 2, 1, sí, 5, 1, a ver, 1, 2, 1, 5, 1, 48, 1, 2, 1, 5, 1, 48. La retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y acá el inciso tercero dice, los pagos son los en cuenta que reciban las entidades sometidas al régimen tributario especial correspondiente a la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría cualquiera que sea la modalidad de los mismos se sujetan a retención en la fuente por parte de la entidad estatal sobre el monto total del impuesto sobre la renta, o sea, al ingreso bruto como tal, sí, al ingreso, al ingreso bruto que llegaría a cobrar esa entidad de obra especial que está ejecutando en obra pública le aplicarían el 32%, pues gravísimo, porque luego al final del año en la declaración de renta esa entidad de obra especial va a coger ese ingreso bruto, pero le va a restar los costos y gastos, va a formar una utilidad y esa utilidad va a tributar con el 32%, pero va a ser mucho más grande la retención del 32% sobre el ingreso bruto, ahí se le va a formar un saldo a favor con una retención tan alta y le va a tocar pedir entonces devolución del saldo a favor que se le va a formar allí porque sí se vuelve exageradísimo que al ingreso bruto de la ejecución de la obra pública le apliquen la tarifa general, el 32%, por ejemplo, en este caso de año agradable 2020 y mirar también el artículo 124288, 124288, 1, 2, 4, 2, 88 sí, retención a la fuente sobre rendimientos financieros, porque dice los ingresos provenientes de rendimientos financieros de los sujetos indicados en el artículo 121512, que son los del régimen especial del artículo 19 del Estatuto Tratario de este decreto se encuentran sometidos a una tarifa de retención a fuente del 0%, excepto para los ingresos provenientes en contratos de obra pública o interventoría con entidades estatales, casos en el cual se someten a las tarifas de retención vigente. O sea, si esta, entiendo yo aquí que si esta entidad que está ejecutando la obra pública es del régimen especial y va a cobrar intereses, demora o algo por esa ejecución de esa obra pública, entonces ahí sí se le va a hacer retención sobre intereses, ahí sí se les tendría que hacer la retención sobre intereses a esa que está ejecutando la obra pública y que está cobrando intereses. Bueno, también pueden leer más sobre esta retención a estas entidades de régimen especial que ejecutan obras públicas, pueden leer la respuesta de la llana en la pregunta 471 del concepto 481 de abril del 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!